¡Hola, Fais! ¡Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de SkinClam! Como visteis en el vídeo de ayer, el bueno de Tarifilla se quedó completamente frito, pero sabéis que me debía, literalmente, amigos míos, la parte 2 de jugando contra SkinClam. Nos unimos los dos para hacer batallas de cajas, lo que quiere decir que el día de hoy se vienen grandes cosas. Bueno, es lo que esperamos. Al fin y al cabo, lo que él gane es para mí, lo que yo gane también es para él. Vamos a tocar un poquito de madera, pero antes de empezar con el vídeo de hoy, os recuerdo, dos cosas súper importantes, tenemos un sorteo mensual. Gordo, de un premio de más de 1000 dólares para el ganador, que va a ser sorteado para todos los depositantes durante el mes de diciembre con los links que tenéis en la descripción. Tal como entréis desde el enlace de la descripción, entraréis a la página y tendréis un código que podéis utilizar pegándolo aquí y tendréis hasta un 10% extra de algunos de depósito con todos los métodos de pago y además participaréis en el sorteo mensual. Pero también es importante, amigos, que recordéis que hay un sorteo bastante gordo que está haciendo SkinClub. Yo aconsejo este, ya lo digo. Le dais al botón de añadir, le dais a replace y veréis que os deja depositar con mínimo 6 dólares. Es para participar en el sorteo mensual que tenemos, también con el 10% extra de bonos de depósito, pero es que además con el Poker Price entráis en un sorteo de 5 skins de 200 dólares cada una. Así que ya sabéis que había un cupo de 1500 dólares. Aprovecharlo porque es un sorteo gordo de SkinClub y vamos a hacer que palmen 1000 dólares. Un sorteito, sí, sí. Bueno, dicho esto, tengo las cajas gratuitas. ¿Cómo qué? Hola, ¿qué tal, Tarifa? ¿Qué tal estás, Poker? ¿Qué de tiempo, Poker? Bueno, tampoco tanto. La verdad, ayer nos vimos. Hoy toca segunda parte. No lo he dicho, lo dije en el vídeo de ayer. Tenéis la parte 1 en la descripción. Ha habido un poco de cambios en mi inventario. No sé en el de Tarifa. Creo que sí o no. No lo sé. Y estoy hasta el culo. Yo tengo un poco más. Tengo un poco más porque me calenté, me puse a hacer grades fuera de cámara. Y estoy bastante potente. Tengo en skins 12.800 y en balance 3.700. Luego tendremos que hacer cuentas de cuánto era para mí porque fuimos a medias en algo. No me acuerdo en cuánto. No, no, no. Es que hay que hacerlo ya porque lo tengo en las skins. Yo el balance de fuera es mío. De los 12.800 hay parte tuya, pero bueno, creo que eran 1.500 pavos. Vale. Bueno, luego haremos cuentas. Conclusión de esto. Tarifa, tengo en las cajas. No, no, que son 1.500 pavos, Poker. Vale. 1.500 de lo que tú tienes es mío. Sí. Vale, pues pon 3K y vamos a mediar con lo tuyo. Vale, vale. Y con lo mío, ¿cómo lo hacemos? Porque yo tengo 2.000 que son míos. Tú tranquilo. Cuando acabemos con Profit hoy, vemos cuánto Profit tiene cada uno y repartimos. Si tú tienes 3 Profit mío, lo restamos de ahí y ya está. Chicos, que os olvidéis de lo que acaba de pasar, que nos apañaremos entre tarifa y yo. Que paso en nuestra pasta. Conclusión de esto. Tarifa. Estoy abriendo caja gratis. Voy por las 60. Esto va rápido. Recordaros, amigos, que todos los depositantes, que abráis cajas, hagáis upgrade, hagáis batallas de cajas, os dan experiencia. Iréis subiendo de nivel y tenéis las cajas gratis. Dicho esto, me voy con la de nivel. Yo creo que a partir de la 80 se puede ver que está la WPF ahí. Vamos, va. Sí. Si me cae… A partir de la 80 es cuando empieza la… Tarifa, si me cae algo gordo, lo saco y abro cajas a medias. Venga, no tienes huevos. Ya está, ya lo he prometido. Algo gordo… No tienes huevos. No sé. ¿Desde cuándo no tengo huevos, Tarifa? Venga, a abrir. Vamos con el… 0,5 por ciento. Por favor, sería got sacarlo, abrir cajas como un psicópata. Bueno, de momento la primera en la frente. A ver, si queda WP Dragon Lore me lo puedo plantear, ¿no? Puedo tirar para atrás. No, no, lo insta sacas, no se puede vender. Hostia, son 6.108, bro. Ahí está dando vueltas. Lo vendes en alguna página y compras todo, veréis caos. No, no. Por cierto, el fútbol Fever, Tarifa, me queda bastante para conseguir el cuchillo carámito. O sea que igual hoy con suerte podríamos. Te voy a dejar que creer la primera batalla. Tengo la posibilidad, te lo digo, de depositar dos camas, que serían mil de cada uno, ¿ok? Ajá. Así que espero pillar algo yo de pronto el día de hoy. Vamos a empezar abriendo una caja que nos deje claro si nos vamos a meter una pedazo de hostia o si no. Te la adivino ya, o piso el lag o es que ya algo. No la adivinas porque es una caja que me da bastante rabia. Es una caja que si sale bien, bueno, es que podría incluso ponerte de esta que está muy capulla. Vamos a empezar con esto. Si esto se comporta, es que hoy vamos a salir victoriosos. Estoy dentro, holy shit. ¿Qué dices? Soy gilipollas. De momento vas a ganar, pero tarifa. Mira al lado positivo. ¡Ah! ¿Ves? Hola. Lo que te digo, vamos a estrellarnos. He perdido 500 pavos. Hemos quitado el hit y solo has perdido tú. Podríamos haber palmo los dos. Eso es verdad. Vale, vuelvo a crear otra. 715 pavos. Estás calentao, bro. Que no está bien. Bueno, not bad. A ver, no es que esté bien, es que ahora mismo la verdad es que 700 pavos lo veo muy free. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Prujercito! Cuidao, eh, hay hits. Me gusta el día de hoy. ¿Vale? Ya con Inata. Me da un poquito de miedo, sí. Sí, sí, me da un poquito de miedo. Pero bueno, sacamos de momento un poquito de margen. La Diamond ya sabemos que va a ser la que decida. 49, vale. De momento yo creo que saco unos 100 pavos, ¿no? Bro, solo pido que no haya rollo 500 pavos. Y si es para ti o para mí. 60, 60, 60, 60. Vale. Creo que me he hincho, eh. ¡Vamos! ¡Toma! ¡No lo he visto! ¡Vamos! ¿Qué te ha caído, hijo de puta? ¡M4 a 4 Poseidón! ¡Hola! ¡Pero qué hijo de puta! ¡3,3K! ¡Volvemos a tener billetancios! Tarifa. Es momento de ser inteligentes. Chavales, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya encantado. Hijo de puta. Vamos a crear batalla, va. Voy a crear algo que te mola mucho, ¿vale? Lo que pasa es que no sé cuánto. Precio estimado. El que te dé la gana. 640 te va... ¿Por qué te ríes? ¿Qué ha pasado? O sea, te ha sido un momento y has vuelto. Te vas a partir el puto culo. ¡Venga, dale! ¿En serio? Eres una rata de mierda, tío. De verdad, o sea, todo el mundo disfrutándolo menos yo. Por eso no he visto tu M4. ¡Por qué el mon! ¡Por qué el mon! ¡Puta rata! ¡Vamos! ¡Dios! Tú, 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 tú. Se me tiene que liar mucho, ¿eh? ¡Eres gilipollas! ¡Ah! Es imposible. ¡Eres gilipollas! ¿Por qué? ¡Por nada! ¡336, bro! ¿Por qué, mon? ¡Algo gordo! ¡Vamos! Porque he gastado ya la suerte de tus openings de cartas, ¿eh? Con este nombre. ¡Mírate lo que he sacado! No, no, increíble. A ver si alguien de YouTube lo roba. ¡Vamos! ¡3.000 paeles! ¡Poker! Tengo 10... Tengo 10... Mucho. Que sí, que sí. Tengo 18k. Por cierto, no he comentado nada todo el rato. Sí, sí. Me gusta. Oye, buena mejora. Sería bastante bonito. Cuando quieras, ¿eh, Tarifa? ¿Pokermon? Únice. Ahí, que le faltaba la carita. La carita de gilipollas. Tío, como no te pongas ese nombre, te voy a matar. La verdad que está guay. ¡Chavales, noticias! Os contaré. Este chaval es tonto. ¡Ooooh! ¿Qué es esto? La caja de cuchillos conmigo es got. Te lo digo. 300 pavos. No te toca. Tío, es lo que te dije en el comentario. Menos por menos es más. Gafe por gafe es sorte. O sea, yo solo contigo gano las batallas. Matemáticas. Te lo digo muy en serio. Matemáticas básicas. No, no, que yo creo que no has visto mi canal porque eres muy mal amigo, pero llevaba una semana de que me estaban penetrando. De verdad, que no ganaba nada de batallas. Hasta que no hicimos la primera batalla. Que, por cierto, me quedé palmando. O sea, que la primera batalla ganamos un montón, tío. Bueno, que no ha ganado esto tú, ¿no? Pero ha sido una mierda, ¿eh? Bueno, da igual. Hostia, lamentable. No lo he sufrido mucho, ¿sabes? No, 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 no. Toma, se nota que viene el 1902 pavos. Navidad, el regalito de tarifa lo ha pedido. No quiere nada bajo el árbol, solo quiere palante en el King Club. La verdad es que el padre y el papá Noel se ha comportado. Bueno, ha sacado ya antes el ursus en la escarlata. Yo creo que no tiene sentido. Que yo aquí no solo... Siempre suelo sacar estas mierdas. Sí, 70, 60, 80. Tiene que dar Fire Serpent. Ojo a esta, ¿eh? Mirad lo que va a pasar ahora. Por favor. Bueno. A ver, que vayan sumando algo. Ha bajado otra vez el precio de la mierda esta. A mí lo que no me gusta es que se han apagado, tío. ¿Se han apagado el qué? La caja. No sé si ha sido el piece of black que se ha apagado o qué. Estaba todo muy caliente, loco. Ahora están como muy muertas. Vale, hemos palmado. Muy muertas te refieres a pocos hits, ¿no? Pocas cositas. Me han dado una mierda. Vale, acabo de crear una batalla tan gorda que quizá te dé un poco de miedo de primeras. Pero puedo hacer dos de estas. Si la ganas tú, la gano yo. Es hinchada. Hinchada padre. Bueno, la he creado. Estoy nervioso. Creo que es la batalla más gorda que podemos tener. Oh, my God. Has entrado sin plantearlo. ¡Por qué no! Por favor. Por favor. 19. Ay. Porque sabes que si ganamos esto se acaba el vídeo instantáneo. Literal. Literal. Y si lo gano yo me hago el pinopuente. No voy a abrir más. Ok. 188. Por favor, los Omega. Lo bueno es que el que gane, ganamos. Por favor, los Omega. Mira, si los guías tú me vendría a God. Cualquiera de los dos. El que gane, que ganamos. Estás bien, Pokémon. De un 2 a 3. Por cierto, le he puesto a tilde porque Pokémon lleva tilde. Sí, exacto. Muy bien visto. Muy bien visto. Me gusta. Gracias, gracias. Debería de dar algo, tío. Hostia, pero qué hijo de puta. ¿Por qué metes todo este piece of luck? Tranquilo. Pensaba que era todo guantes. Nada, vamos a morir. No, no, que vienen cositas. Vienen cositas. Todavía hay sorpresas, eh. ¿O qué? Vamos a morir, chaval. Eh... De momento voy a ganar la tarifa. Che, si tú controla, Colcera. ¡Hostia! ¡Bender, pero qué hijo de puta! Vale, no le saca mucho tampoco, eh. Hostia, Colcera, ahora ya igual. Estamos un poco aún, ¿no? A ver, es que ganar esto a SkinClap no le va a permitir a SkinClap. Esto era sacarle un pedazo de... No, no, era demasiado. Para la Diamond. Vienen, cuidado, son un total de seis. Tarifa. 101. ¡Uy! Me han dejado el Dragon Loan. ¡Ay, Dios! Vale, Castaña. ¡Hala! No, tío. Nada, es muy muerto. ¿Qué está pasando? Hay que aceptarlo, hay que aceptarlo. A ver, si te suelta unos guantes gordísimos... Hay que aceptarlo, hay que aceptarlo. ¿Lo aceptamos ya? Yo lo he aceptado hace un rato ya, eh. Qué hostia. Por favor, yo creo que estamos dentro. Bueno, tiene que caer unos guantes, un petardazo. No ha dado nada a ninguno de los dos, eh. Vale, estamos en fe. Ostras, esto es pasta, eh. Esto es pasta. Yo creo que se va... Seis K y pico se lleva. Pero vamos a hacer una cosa, va. Voy a meterle fuego al profit. Al profit compartido. ¿Me oyes? Sí. Yo tengo 1.715. ¿Creo otra igual? Voy a crear yo. Vale. Eh, si pan... 1.715. ¿Quieres depositar? Hacemos un parón. No, no, no. Vamos a meter 1.700 que yo creo que se quedará ya medio even ahí. ¿Bien? ¿Vale? Está muy bien. Vale. Los dos por lo menos hemos pillado. Chechui va muy... Chechua va más cerquita. Vale. 300, cuidado, güey. Chechua me está tocando los cojones. Va por delante ahora mismo. 75. Y medio even ya. Le ganas, le ganas. Ahora mismo por poco le ganas. Ya no. ¡No! Chechua de mierda. Pero ¿cómo puede ser que de 4 saque 3? Vale. Vamos, va. Omega. Por favor, amarillos. ¡Pum! Un petardazo. Que alguien vaya muy tranquilo, ¿sabes? Que alguien vaya tranquilo. Eso es lo que quiero. Tranquilidad. Tarifa, no estoy lejos tampoco, eh. Estamos ahí. Desde luego... Eso está bien, sí. Y si Chiquen ahora mismo está out. Somos dos contra uno. Eso está muy bien. Y si Chiquen no me toque los huevos. Vale. Ok. Vale. Por delante. Vale. Que no se líe. Vale. Bien. Ojo, hay pasta, eh. Hay pasta. ¡Oh! ¡No! No, 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 no. Tranquilo. Se viene lo gordo. ¡Vale! ¡Vale, Poker! ¡Vale! ¿Por qué no me diste el gordo, cabrón? ¡Oh! 140. Tú mira a Checho. Tú mira a Checho todo el rato. Bah, es que aquí me ha sueltado la Poseidón ya, bro. No, bueno, son 40. Son 40 pavos. Aguanta, aguanta. Sin llorar, ganamos. Sin llorar, ganamos. Sin llorar, ganamos. ¡Oh! Que no le dé nada. Creo que es tuyo. Si no le da nada, creo que es tuyo. No, creo que es tuyo. No, mío no es. Mío no es. Vale, vale. Está en casa. Está en casa. Hay que recorrer. Está en casa, Poker. Está en casa, te lo juro. Cuidado, es que ha empezado muy fuerte. ¿Vale? Está en casa. ¡Hostias! ¡Está en casa! ¡Vamos! ¡Qué poco, tío! ¡Vamos! 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 A ver, la primera, que es una caja de 12… Me cago en mis muertos. Vale, 265. Ok. Me estás empatado con John China. ¡Oh! ¡Qué basura de caja, coño! Voy el primero. Estás primero. ¿Por qué, hermano? Los Peace of Luck, de verdad, no confío. No sé por qué. ¿Vale? No, tío. Es que está muy muerta, tío. Está muy muerta. Que no tarifa confía. ¿Qué Peace of Luck es esta, tío? ¿Se ha convertido la caja de guantes en la mejor? Sí, tío. La Peace of Luck… ¡Hala! Qué rabia, de verdad, tío. Odio la Peace of Luck ahora mismo. Es que eran vuelto a bajar hace nada, tío. Vale, 300. ¡Mua! 300. Le acabo de remontar bastante. Necesitas 200 más, póker. Ya está. Vale. ¡Hostia, qué cabrón! Algo más. Algo más. Algo más. ¿Vale? Nada, nada. No me lo creo. Y 366. Por favor, algo. No te deja. Nada, te ha ganado. Qué hijo de puta, tío. Qué hijo de puta. Sí, me ha ganado. Qué hijo de puta. Vale, voy a hacer la última yo. Como sea de las locas, en la que todo el mundo saca más de 700, pero es que es muy hija de puta, tío. ¡Hala! Es que ya empieza el desmotivado. Ya empieza el desmotivado. Hay uno que ya está a 200 pavos de Star Evening y le quedan 17 cajas. A ver, lo único que pido es que en 17 nosotros también nos suelte algo gordo. Han quitado la Onita allí, que era la que daba a profe y estaba bien. ¡Vamos! ¡Toma, welcome to the jungle! Ahora que cebe. Que cebe, pero con cuidado. Que tampoco quiero yo aquí un empate técnico. Que cebe, que cebe, que cebe, que cebe. Que cebe al resto menos Satanos. Ya está. Cebe. Dame cosas. A mí me tiene que dar. Vale, eso es. Eso es. Cebadito. A mí, dame algo. Una Fire Serpent también puede dar, eh. Sí, a mí me la podría dar, la verdad. Es un puto desgracias, tío. Vale, venga. Es que no me quiere nada, tío. He sacado dos AVPs de mierda. Pensabas llegar a 6K. Sí, sí. Si yo saco una Fire Serpent, el Richie también, pues se puede llegar. Si saco una Fire Serpent Thanos o una Welcome to the Jungle, F. Literalmente, ¿eh? Instantáneo. Vale, eso ha sido Profit Match. Eso me preocupa un poco. Uf, no para de sacar, eh. No para de sacar. Vale. Vale, tú también estás bien. Y Tarifa, tienes que pillar algo, tío. De verdad, o sea, no puede ser. Ya, pero no me lo da. No me lo da. ¿Qué hago? Dame una Fire Serpent. Llevas 3 de 18. ¿Vale? Sigue restando el cabrón, eh. Sí, tío. Por favor, nada bueno a él. Vale, creo que es nuestra, ¿no? Sin duda. Sí. Bueno. Si sacas más de 2.800, ha merecido la pena. 2.800. 2.400. Ya están, sí, sí. 2.500. Bueno, sí, está bien, ya está. Pues ala, señores. Vale, saca hasta el hígado. A sacar. No, pero sácate algo, cabrón. Porque sabes qué te pasa a ti, que eres un puto calentad de mierda. Que luego palmas y palmas todo. Yo ahora mismo, si palmo todo el dinero, no he palmo nada porque con 700 he sacado 1.300. ¿Quiere o derecha? Derecha. Por favor. No me lo puedo creer. ¡Frena, frena, por favor! ¡Frena! ¡Oh, my God! 800 pavos o la mierda. Voy derecha todo el rato. Tiene que pasar lentito. Vale, me gusta. Me gusta como va, eh. Patina, por favor, patina. No me la puedes hacer tan cerca. Ok. Acabo de recuperar los guantes de antes. Me la llevo. Mira, unos guantes que sí te recomiendo. Los Nox de 849 de color negro. Minimal Wear. Eso sí te lo recomiendo. Voy a meter... Son unos guantes muy baratos que yo no sé por qué son tan baratos. Porque quedan bien con todo. Aquí están. Minimal Wear. Derecha o izquierda. Me acaba de caer derecha. Derecha. Repites. Y yo le vuelvo a dar sin ni siquiera. De frenando, por favor. Se va a pasar otra vez. Me la va a hacer. ¡Cazapum! ¡Frena! ¡Vamos! Me lo saco. Ok. Pues ahora. Ya con eso, si palmas, no te duele mucho, ¿sabes? Ya está. Luego haremos recuento. Tengo en mi inventario ahora mismo 4K. Literalmente en mi inventario tengo 4K. Yo tengo 12 de balas. Tengo 4K y me he sacado 2100. Que es más o menos lo que había depositado. Entonces, 4K de profit. 2K cada uno. ¡Cavales! Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya encantado. Recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el link para entrar en SkinClub. Y desde ese enlace os dan un código. Además de que podéis utilizar el de PokerPrice. Hasta un 10% estaré con unos de depósito. Por favor. Mayores de 18 años. Siempre con responsabilidad y dinero que no necesitéis para nada. Tarifa. La parte 1 la tenéis en la descripción si no lo habéis visto todavía. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Mi niño, ya veremos cómo repartimos. ¡Nos vemos, putos! Adiós.